Para mí, por ahí, la gente de acá no le importa, a mí sí me gusta, aunque no lo veo, pero me lo imagino. Y entonces me voy a callar y vamos a seguir cantando, ya que está tan lindo. Amanezco entre cenizas, voy temblando sin poder siquiera hablar, arrastrando mis heridas. No sé ni siquiera dónde estás, ser el aire que respiras, ser el dueño de tu amor. Poner fines de silencio, que me ha roto el corazón. Necesito volverte a encontrar y sentir que en tu cielo se funde mi mar. Y besarte otra vez hasta que seas mía. Tu amor es un laberinto, un color que no consigo descargar. En mi vida hay un vacío, un vacío tan difícil de llenar. No te perdí, no me di cuenta, que dejarte fue un error. Hoy me muero en el silencio, desde el roto corazón. Necesito volverte a encontrar y sentir que en tu cielo se funde mi mar. Y besarte otra vez hasta que seas mía. Necesito volverte a encontrar y sentir que en tu cielo se funde mi mar. Y besarte otra vez hasta que seas mía. ¡Gracias!